¿Qué es la comunicación oficial del IPD? Están convocando a las asambleas y están designando a sus comités para ver el tema de las elecciones, que debían, si mal no recuerdo, desarrollarse entre noviembre y la primera semana de diciembre de este año. ¿Cómo va ese tema, Gustavo? A ver, el llamado a elecciones, y esto es algo que revisamos, se dio por parte del IPD en el año 2016 porque se cambió la ley del deporte, como bien recuerdan. Entonces se les hizo el llamado a que tuvieran que hacer elecciones todas para que calcen dentro del periodo y adecúen sus estatutos a la nueva normativa. En este momento el IPD no tiene que hacer ningún llamado a elecciones. Lo que tiene que hacer las federaciones nacionales es respetar sus estatutos. Sus estatutos otorgan un plazo y ese plazo se tiene que ejecutar. Entonces, más allá de la controversia, si el evento o no el evento se movió un año o no, hay unos estatutos que hay que respetar que es la legalidad vigente en este momento. Y eso se los he transmitido yo directamente a los presidentes, independientemente de que haya algunas alternativas que estamos trabajando con el sector para una posibilidad al Congreso de la República. Pero en este momento no hay nada y lo que tienen que hacer las federaciones es cumplir con sus procesos eleccionarios dentro de lo que indican sus estatutos. Sobre todo, ¿por qué? Porque en el sistema deportivo nacional son 62 federaciones deportivas, de las cuales solo 28 pertenecen al programa olímpico. Es decir, tenemos un muy importante número que no tienen absolutamente nada que ver con el movimiento olímpico en este momento. Por lo cual, el hecho de que cambie o no cambie un evento del ciclo olímpico o del evento olímpico, como queramos llamar, no tiene por qué afectar sus estatutos. Entonces, tienen que hacer su llamado a elecciones. Hay otro grupo que, a pesar de ser parte del movimiento olímpico, ya perdió opción de clasificación a los Juegos Olímpicos. No van a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué tendrían que extender o prorrogar el mandato de esa junta delictiva? Lo que le toca es llamar a hacer sus elecciones. Queda claro y justamente queríamos tocar hoy el tema porque hay algunas federaciones que precisamente estaban esperando algún pronunciamiento del IPD. Su temor básicamente era que, como van a hacer una asamblea virtual para hacer las elecciones y la convocatoria del comité electoral, al momento de presentar ellos ante el IPD esta asamblea virtual, por decirlo de alguna manera, se puedan rechazar porque no estaba contemplado en sus estatutos. Claro, ahora han aparecido las resoluciones de SUNAR y algún otro decreto más. ¿El IPD, entonces, no va a tomar en consideración que hayan sido asambleas virtuales y tampoco se va a pronunciar sobre este tema? A ver, la función del IPD es el reconocimiento de las federaciones deportivas nacionales cumpliendo lo que indican los estatutos acorde a ley. Cuando dice acorde a ley, implica que, por coordinaciones que hemos hecho, obviamente más instituciones, pero también el IPD ha coordinado con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, es la facultad para las asociaciones civiles de derecho privado. Entonces, está la norma que faculta las asambleas virtuales. Si la norma lo faculta, el IPD no tiene por qué hacer ninguna objeción porque están enmarcadas dentro de la normativa legal. Qué importante conocer esto y tenerlo dicho de parte del propio presidente del IPD, porque creo que algunas entidades, algunas federaciones, justamente se agarran de ese pequeño detalle como para buscar la forma de no hacer, de no convocar elecciones. La verdad, al frente. O sea, y eso nosotros lo percibimos al momento de conversar con varios. Pero ahora ya lo tenemos claro y este año deberían las 61 federaciones convocar a sus selecciones y empezar el próximo año ya con nueva directiva, ¿cierto? A ver, como le digo, hay una, sí, en los dos grupos que te he marcado claramente, que son aquellos que no forman parte del sistema olímpico, tienen que hacer su elección. De aquellos deportes que no hayan clasificado ya de manera oficial a los Juegos Olímpicos, deberían hacer su elección. Hay una propuesta que podría, podría extenderse el mandato con un acuerdo de asamblea de bases para aquellas federaciones que tengan deportistas clasificados a los Juegos o en vías de clasificación para no cortar el proceso desde un punto de vista técnico. Pero como lo digo, eso va a depender, eso va a depender exclusivamente de la aprobación de la norma por parte del Congreso de la República. En lo que eso no ocurra, tendrán que realizar su proceso eleccionario como corresponde según los estatutos. Y los deportistas, y los deportistas, ojo, están de alguna manera protegidos o blindados a través del programa Tokio 2020, que les garantiza su proceso de preparación y de participación en los Juegos Olímpicos. Con lo cual, el hecho de que esté Juan o Pedro como presidente no tendría por qué afectar a un deportista y es nuestra principal preocupación. Esto me genera otra pregunta, señor San Martín. En el caso de que estas federaciones que hayan clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio el otro año tengan la posibilidad de extender un año más superior, ¿qué pasaría con las juntas directivas que vienen luego? ¿Su mandato se acortaría a tres años? ¿O cómo sería? Exactamente. Lo has explicado perfectamente. Pero como te digo, esto es supeditado a una aprobación por parte del Poder Legislativo. ¿Hay algún plazo para que se dé...? Bueno, ya sabemos que de acuerdo a estatuto hay fechas de cierre y fechas en las cuales se tienen que realizar. O sea, ¿crees tú que se pueda dar la posibilidad de la norma antes de eso? ¿O podría darse...? Lo que yo creo es que hay muy pocas federaciones, muy pocas federaciones que consideren la prórroga. Yo creo que hay muy pocas federaciones que consideren la prórroga. Yo creo que, te diría, el 95% de las federaciones son conscientes de que se ha terminado un proceso, una etapa y que lo que toca es un proceso eleccionario. Y aquellos que incluso han clasificado a Juegos Olímpicos están haciendo elecciones ya de manera formal y hay algunos otros que seguramente van a convocar y seguramente están habilitados para presentarse a una reelección, que es lo que faculta la ley. Entonces van a ser casos muy excepcionales en los cuales los dirigentes no crean conveniente convocar una elección.